Manos Unidas celebró en el Ateneo Mercantil de Valencia su Asamblea Diosesiana Anual, a la que asistieron más de 150 voluntarios. En ella presentaron su nueva campaña, que lleva como lema, el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. La campaña tiene como finalidad destacar que el compromiso de todos es indispensable para hacer frente al hambre, invitando a adoptar modos de vida sostenibles. En este sentido, el presidente delegado de esta ONG católica en Valencia, Eladio Seco, incidió en la importancia de sensibilizar a la población en la lucha contra el hambre. Asimismo, destacó que el 80% del presupuesto lo dedican a proyectos de desarrollo. La Asamblea estuvo presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, quien animó a los voluntarios a hacer visible su testimonio personal. Porque las tareas de sensibilización pueden ser muy efectivas, validando todos los medios posibles legales para que tengan un gran alcance y sean muchos los que reciban el mensaje urgente de necesidad. Pero es muy importante cómo somos nosotros y necesitamos cada vez más tener un convencimiento pleno de nuestro testimonio personal y nuestro testimonio comunitario. Nos sobran demasiadas veces, y es algo general, nos sobran divisiones y tenemos que estar unidos. Es preciso esto. En la Asamblea también intervino África Marsilac, coordinadora de proyectos en Oriente Medio de Manos Unidad, que analizó la situación de los refugiados y cómo actúa Manos Unidad en países como Líbano, Irak o Jordania. Que no nos acostumbremos a las noticias que nos llegan, por favor. O sea, ya cuando vemos un naufragio, 20 que han muerto, otro naufragio, ¡ay por Dios! ¡Ay por Dios! O cuando hay los bombardeos de hospitales o los ajusticiamientos de ISIS con cristianos y con no cristianos, que no nos acostumbremos. Igualmente, la colaboradora de la entidad, Vanessa Berlanga, habló de su viaje de formación a Tanzania, donde visitó proyectos y procesos apoyados por Manos Unidas. Gracias por ver el video.